Adán Cáceres se hizo tendencia este fin de semana viernes ya porque en el juicio de manera inesperada montó su show y digo show no en términos expectivos sino que Adán Cáceres vino con unos señalamientos que pusieron en momentáneamente en mala posición al ministerio público en síntesis él lo que hizo fue quejarse argumentar sustentar una queja jurídica sobre la base de que no procedía que en ese caso que se le está llevando a él de la noche a la mañana se presentara una acusación nueva en efecto en derecho usted no puede en un caso que ya se abrió y en donde se le está acusando por X o por Y de repente venir con otro asunto al que le corresponde básicamente otro proceso judicial por esa razón fue que él dijo que el ministerio público estaba siendo anarquista e irreverente pero de manera inteligente Adán Cáceres vendió eso de cara a la jueza como que en efecto desde el inicio el asunto venía siendo así que los gemelos fantásticos Jenny Berenice y Wilson Camacho paradójicamente eran dos seres irreverentes y anarquistas y aquí viene una interpretación muy peculiar de la que de las que uno suele hacer en esta plataforma y que son las que nos han dado un sentido peculiar no esperen o distintivo no esperen que Adán Cáceres sea el primero y o el último que al pararse frente a un juez arremeta contra el ministerio público hay dos razones por las cuales ese espíritu de rebeldía ese espíritu de de pararte en dos patas para continuar una es el performance o performance de Gonzalo Castillo lo que hizo Gonzalo ahora todos quieren emularlo ahora ninguno quiere dejarse ver abatido a excepción de José Ramón Peralta y Donald Guerrero que no son políticos pero todos los que han desfilado fíjense que han comenzado a copiar la sonrisa de Gonzalo Castillo en el caso de Adán Cáceres que es militar eso se traduce en no dejarse doblegar si procede que él diga magistrada mire aquí hay una acusación nueva contra mí y esto esto jurídicamente no procede magistrada pero usted quiere que le diga magistrada desde el inicio estamos así esto comenzó mal y va a terminar mal con esto él busca incluso comprometer el experticio comprometer la profesionalidad de la misma jueza o de los jueces que les toque llevar ese caso por eso digo es inteligente ese planteamiento que hace Adán Cáceres es una guerra señores y yo dije ya capítulos atrás que al menos de cara a esta gente a la cual yo no conozco los gemelos fantásticos no están trabajando con presunción de inocencia bueno ellos son fiscales les toca acusar pero esta rabieta de Adán Cáceres sin dudas era totalmente inesperada ahora yo dije son varias las razones saben ustedes cuál es la última agárrense Danilo Medina a sabiendas ellos de que ya Danilo está luchando por salvar su propio vellejo se sienten acorralados aplastado por el peso de esta situación lo que han hecho es básicamente a última hora reconociendo esto actuar con dignidad es lo último que les queda Adán Cáceres y compañía les tengo una muy buena noticia de farmacia medicar gbc ya tiene su app vayan a google play y a la tienda de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicar gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicar gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos señores hay que hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que lo te don con tan solo en 20 pesitos pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra cuatro de lo te don señores tenemos un nuevo apartamento acá en resorte media y este es para una sola persona están viendo las fotos es una propiedad bellísima cómodo y atractivo apartamento amueblado de una habitación cerca de la george washington y la zona universitaria son 70 metros un segundo nivel con balcón cocina una habitación un baño ascensor medio baño de visita gas común hay que decir que el edificio tiene piscina gimnasio y terraza común un precio de alquiler bastante accesible apenas 750 dólares así que ahí están las fotos este apartamento bellísimo tiene vista al mar por cierto miren eso bastante tranquilo pueden comunicarse al 829 741 361 con charina hernández quien le dará todos los detalles 829 741 361 puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar señores tenemos nuevo proyecto la quinta pata suscríbanse ahora mismo en la quinta pata con edwin cruz jose maracayo fernando gonzález y mario herrera la quinta pata es lo nuevo de resorte media pero para que sepan de que va a la quinta pata vamos a dejarle con un fragmento de uno de sus tantos comentarios ya en línea en su canal el lenguaje simplista es adrede es para que la gente no tenga que pensar absolutamente nada para que si hay algo en la biblia que es muy restrictivo y que te ordena estudiar y que te mande estudiarlo y que te mande a pensar óyeme y como yo estoy haciendo la cosa no no te manda eso no no ya no te manda eso ella te viene con una vaina de coaching barato que es lo que se hace hoy y es lo que tiene lo que tiene más adeptos todos nosotros estamos haciendo aquí este análisis este tipo de vaina y quizá no van a ver 125 500 gatos entonces si aquí uno enseña es verdad uno enseña el bing bing una vaina si ahí si vamos a tener miles de likes y miles de views entonces ese es ese es el problema que ella está trabajando con la misma lógica de un influencer y hermana usted está hablando de su feligresía usted está hablando de gente que no tiene más nada en su vida sea de clase alta sea de clase baja que la búsqueda de una identidad una identidad en este caso religiosa mucha gente está en esto de la fe porque no tiene otro camino yo diría que casi casi todos no tienen otro camino o si nació así o si es lo único que ha visto toda su vida o si va o si ha heredado eso del pastor pero es una necesidad fundamental del ser humano esa religión o sea la religión pues como decía carlos marx no hay una hay una frase muy famosa con respecto a eso de carlos marx que decía la religión es el opio del pueblo que es el opio un alucinante algo que una sustancia alucinógeno saca de tu realidad que te da cierta esperanza que te duerme que te sí entonces por eso dice carlos marx ya hace más de ciento y pico de años que la religión la religión es el opio del pueblo y yo creo que en ese sentido la los por los pastores y sobre todo yesenia usa muy bien esa frase voy a sacar de la realidad a esta gente voy a hacerles esa ilusión pero al mismo tiempo yo voy a recibir ese beneficio económico que yo necesito para cumplir mis necesidades entonces aquí es que viene el problema de esos borregos o de esa gente que no tiene ese criterio porque tú tienes que pagar no sé cuánto cobran sus conferencias yo no iría y no sé cuánto pero estoy seguro que cobra o además dan un diezmo también porque tendría que dar mi dinero de mi trabajo para estar escuchando una dramatización que yo mismo si tengo un poco de criterio y yo soy muy creyente de dios y yo tengo fe poder agarrarme mejor la biblia y tratar de ser lo mejor posible un ser humano porque es muy fácil ser un buen ser humano están los 10 mandamientos eso es lo que hizo dios más claro y más simplista no pudo haber sido dios 10 mandamientos no robarás no matarás no amarás cumple esos 10 mandamientos como están y no te complique no gastas tu dinero y vas a ser un buen ser humano y te vas a pertenecer al reino de los cielos cualquier cualquier individuo que se llama evangelista y que cobre por eso una entrada es un falso o sea es lo que yo llamo un falso profeta como lo dice la biblia olvídate de eso y yo yo recuerdo el evangelista Gigi Ávila el boricua Gigi Ávila nunca cobró por dar una conferencia o esos megacultos que daba sino que la gente daba su ofrenda su diezmo no no diezmo no o sea diezmo en su iglesia no no la ofrenda es una cosa el diezmo es otra claro porque la ofrenda tú puedes dar sin congregarse en la iglesia el diezmo lo dan los miembros de una iglesia los miembros de la iglesia yo puedo congregarme ahí digo yo puedo ir allá de visita y doy ofrenda si la ofrenda lo da el individuo él venía por ejemplo aquí a Gigi Ávila que llenaba aquí los estadios el estadio olímpico el palacio de los deportes por ejemplo y eso era gratis ahí nadie pagaba ahí en el momento de la ofrenda lo que querían y así debe ser lo que tú sientas de tu corazón dar ¿verdad? y de ahí sacaban el dinero que le tenían que dar a Gigi Ávila porque era un señor que vivía de eso nada más o sea vivía de eso entonces en ese sentido yo estoy de acuerdo ahora pero un tipo que me ve una mujer que venga y que hablar de la palabra de Dios y que en la entrada yo tengo que pagar 70 dólares ¿por qué? ya o sea ahí ya o sea yo no puedo creer nada de lo que diga ella va a justificar ella va a justificar que se necesita la producción de los audiovisuales y del avión y la comida y demás para poder llevarse a cabo esos tipos de eventos bien pero pero el método de Gigi Ávila que lo hacían todos los evangelistas ¿ahí hay evangelistas que lo siguen haciendo? bueno la gente da ofrenda lo que Dios lo que Dios me dé a través de la gente lo que Dios me dé a través de la gente no una imposición no una imposición de una tarifa no una imposición de un cobel hay que pagar esto Dios no cobra cobel para escuchar la palabra de Dios para mí el problema es esa gente esos borregos que la siguen entonces ella ella porque ella lo que yo veo mal en ella es mezclar el cristianismo y llamarse pastora por Dios utilizar la fe como producto ella es una excelente coach una excelente motivadora y que cobre por eso muy bien perfecto pero no meta no meta el título de pastora es que si no no vendería lo mismo no va a vender lo mismo la fe es garantía va a tener mucha competencia la fe es garantía de que tu producto se va a vender claro porque es un público tú ya no necesitas hacer más nada la fe esta es la fe esta es la fe ya no hay forma de que tú no vas a invertir nada güey en estudio de mercado en nada vas a invertir esto se va a vender por sí solo porque allá afuera insisto hay tanto borrego que piensa que con escuchar a una persona dramatizar la palabra de Dios o la interpretación que ella le da la palabra de Dios yo voy a pertenecer al reino de los cielos por eso de la historia del cristianismo si hay un personaje que respeto muchísimo es a Francisco ese pobre de Asís ese hombre que fue el pobre renunciante renunciante a todo este materialismo barato renunciante y castigador de la gente de la fe de esa fe de cristal de esa fe falsa de San Charbel y de ese tipo de gente el San Charbel que se vivió que se fue a vivir y se retiró por completo en las montañas y no quería saber nada más que agua y comida y un trapo esa gente se respeta señores esto es La Quinta Pata al señor Mario Herrera le saludamos en nuestra en su ausencia el señor José Maracayo Fernando González Edwin Cruz recuerden suscribirse darle la campanita compartir like on like como usted quiera y siempre estaremos por aquí gracias